Estaba conmigo Estaba yo tranquilamente caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar pa' llamar la atención Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, ya me está quemando Que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo Que vengan los bomberos, ya me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, ya me está quemando Que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo Y llegaron los bomberos, con la bulla que se armó Y uno dijo compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos, y después mi corazón Y enroscando la manguera, sin pensar siquiera me dio un remojón Luego te miró, y en un santiamén, él gritaba también Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Y fuego, ay cuidado fuego Como lato no me mires más, mira que me consumo Ay fuego, fuego, cuidado fuego Tus ojos son candela, abraza, carbón y humo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, que esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, que esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando